Estefany Sánchez, volviendo con información a Santa Cruz, los candidatos, los políticos, claro que son protagonistas en esta jornada. Adelante, Estefany. En esta mañana se encuentra compartiendo un desayuno el candidato a la alcaldía por la agrupación de UCS, Johnny Fernández. Junto a todos sus concejales podemos mostrarles de esta manera. Él está compartiendo un desayuno ya acompañado. Vamos a saludarlo. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Candidato Johnny Fernández, estamos en vivo para uno. Decide de la Red Uno. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias. Aquí estamos compartiendo con los concejales, con los candidatos, un desayuno de trabajo, porque estamos haciendo algunas evaluaciones de lo que pasó anoche sobre el tema ya del registro, los recintos y todo lo que es los delegados. Tenemos más de 7.000 delegados móviles de recinto, de mesa. Tenemos los equipos que están en control electoral y obviamente es un despliegue muy grande, pero todos bien organizados. Y estamos haciendo los ajustes que se hacen siempre a primera hora para que todo vaya en paz, en tranquilidad. Y garanticemos que sea una jornada alegre y sobre todo que gane la democracia, que eso es lo que estamos esperando. ¿Cómo espera que se vaya desarrollando esta jornada electoral? Que la gente participe. Creo que ahora es el momento y que la gente tiene en sus manos el instrumento más valioso, que es elegir a sus autoridades. Y creemos que ahora este es el momento propicio para decirle sí a la democracia y obviamente que la gente con su voto va a definir el destino de estos próximos 5 años de las alcaldías, las gobernaciones. Y esperemos que, como siempre, con sabiduría, el ciudadano elija como corresponde. ¿Cuál es el derecho de todos los ciudadanos a votar en esta jornada? El derecho político que tenemos todos de participar. El derecho al ciudadano de decir yo estoy aquí, vivo aquí y con mi voto elijo al que yo vea conveniente. Creo que es importante eso. Y la democracia se va a fortalecer si vamos participando activamente y ojalá Dios quiera que esta jornada sea una jornada de paz, de tranquilidad y sobre todo que se convierta en una gran fiesta democrática. Coméntanos un poquito acerca de su itinerario. ¿A qué hora usted se apersonará a su recinto a emitir su voto? Bueno, yo termino esta reunión que tenemos de evaluación con los concejales y de ahí ya voy a ir a visitar un recinto o dos y posteriormente me voy al centro de cómputo de la UCS para ver cómo están nuestros equipos, si están todas las computadoras, los equipos trabajando. Y a la una de la tarde ya voy a ir a emitir mi voto porque yo voto en la tarde de acuerdo a la numeración que tengo en el carnet de identidad y esperemos que sea con éxito, con bendición de Dios para todos. Es un lindo día, mire, hermoso y disfrutemos de nuestra democracia. Creo que eso es lo más importante para todos nosotros. Perfecto, de esta manera le vamos mostrando cómo se va desarrollando esta jornada electoral con diferentes candidatos. En esta ocasión, candidato Johnny Fernández, candidato por la alcaldía. Volvemos a estudio con esta información.